Hola a todos, segunda entrevista del día desde la Cámara de Comercio con su presidente Nicolás Uribe. Nicolás, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, un saludo para todos. Hoy estamos aquí porque estamos en la primera cumbre de innovación y de competitividad. ¿Por qué este evento es tan importante? ¿Por qué hay invitados como Xavier Salai y Martín, que lo tuvimos ya en otra entrevista, para los asistentes hoy? Pues la verdad es que desde la presidencia de la Federación Mundial de Cámaras de Comercio estamos impulsando una agenda que tiene varios temas. Entre ellos está todo el tema de apropiación de nuevas tecnologías e innovación, así como también los asuntos de sostenibilidad. Y hoy nos acompañan 22 países, 35 cámaras de comercio del continente, todas interesadas en impulsar este tipo de conversaciones para sus afiliados, las empresas. Y para nosotros tener un auditorio con cerca de 400 personas hoy, 400 personas ayer, que participan de estas deliberaciones es muy importante, porque la innovación, eso nos ha quedado claro después de la pandemia, es un requisito indispensable para sobrevivir. Y tener a actores y conferencistas como Xavier Salai y Martín, que es uno de los grandes gurús en materia de innovación, pues es un privilegio, porque nos hace repensar nuestros modelos de negocio, pensar por fuera de la caja, y aplicar todos esos conocimientos al servicio de nuestra estrategia de negocio. Él estaba señalando en la entrevista que hicimos previamente con él, de esas barreras que encuentra la gente. ¿Cómo está pensando la Cámara de Comercio desde el laboratorio poder superar esas barreras, o por lo menos hacerlas menos difíciles para las personas que quieran emprender? Pues la verdad es que ser empresario es una cosa de machos. Pura experiencia lo sabemos. Los empresarios son unos héroes de nuestra sociedad, quienes ponen no solamente su talento, su capacidad y su patrimonio al servicio de una idea, sino que requieren también entornos adecuados para funcionar. Y las barreras se encuentran en las dificultades para acceder al crédito, por ejemplo, o en los esquemas regulatorios, o en la falta de compañía, o en la falta de clientes. Luego, la Cámara de Comercio, en últimas, es un instrumento al servicio de la ruptura de esos cuellos de botella que hacen que los emprendimientos y las empresas fracasen, a través de formación, a través de plataformas de venta y vitrinas de venta, como bazarbook.com, donde ustedes nos han acompañado también, en donde podemos acompañar a los empresarios a hacer encuentros de negocios. Porque hoy, mientras estamos aquí nosotros hablando, están realizándose encuentros de oportunidades comerciales entre nuestros emprendedores y empresarios y diferentes empresarios de otros países que también nos acompañan. Luego, romper barreras es básicamente el propósito de la Cámara de Comercio, al servicio de los empresarios, para que puedan crecer, evolucionar y desarrollarse como empresarios. ¿Qué viene en esa labor como Presidenta de la Federación Internacional de Cámaras de Comercio para el fin de año y ya pensando en 2023? Pues nosotros vamos a tener ahora la finalización de esta cumbre, que es el segundo evento que hacemos como Federación Mundial de Cámaras de Comercio. El primero fue alrededor de Equidad de Género, donde nos acompañó la Vicepresidenta de la Federación, la Presidenta de la Cámara de Comercio de París. Y el año entrante vamos a tener el Consejo General de la Federación Mundial de Cámaras de Comercio aquí en Bogotá. Allá nos van a acompañar cerca de 50 cámaras de comercio del mundo entero, de todas las latitudes con quienes vamos a programar la estrategia para los siguientes tres años. La Federación es una comunidad cameral que aglutina más de 1.200 cámaras de comercio alrededor del mundo, 110 países y cerca de 45 millones de negocios, que necesitan este tipo de reflexiones y que necesitan evolucionar para salir adelante. ¿Cuándo va a ser eso? Eso es en febrero del año 30. Muy bien, Nicolás, gracias. Estaremos pendientes de ese encuentro. Obviamente aquí acompañando a la Cámara de Comercio, que se convierte hoy en el epicentro de la primera cumbre iberoamericana de innovación y competitividad. Nos vemos en la próxima entrevista de Valor Analítico. Valor Analítico Valor Analítico Valor Analítico ¡Gracias!